Hoy nos encontramos en la Plaza Altozano, uno de los lugares más emblemáticos de Albacete y hay una razón porque Miguel Garbí, que está aquí conmigo, que tal, como estás, acaba de publicar Miguelito en el Altozano. Es una historia protagonizada por un niño ficticio, evidentemente, con el que vamos a descubrir edificios emblemáticos que permanecen en la plaza y otros que han desaparecido. Bueno, Miguel, no es la primera vez que cuentas la historia de Albacete, ya lo hiciste con el Parque Averardo Sánchez, con otros protagonistas y en esta ocasión también es a beneficio del Cotolengo. Efectivamente. El otro se vendió muy bien y se aportó una pequeña cantidad para las muchísimas necesidades que tiene el Cotolengo y entonces hemos querido repetir con este libro. Bueno, pues es una buena noticia para que la gente conozca un poco la Plaza Altozano porque ha cambiado demasiado, yo creo. Totalmente, totalmente. ¿Tú cómo la recuerdas? ¿Qué edificio echas más en falta de los que ya no están? Bueno, pues aquí, justamente donde estamos grabando ahora mismo, estaba el convento de Justinianas y un poco más detrás de nosotros estaba la iglesia de Justinianas. Y sobre todo, lo que se echaba en falta, porque ese convento al final estaba ya muy deteriorado, pero lo que se echaba en falta era el antiguo edificio del Banco Central. Era un edificio majestuoso que se edificó sobre el Palacio de los Cuentes de Pino Hermoso y un edificio fantástico. Yo lo he conocido y muchísima gente de lo que nos están viendo ahora mismo también lo han llegado a conocer. Y aquí, pues hubo una polémica con el ayuntamiento. El ayuntamiento quiso comprar el edificio y el dueño del edificio era un accionista o un miembro del Consejo de Administración del Banco Central y no quiso venderlo. Entonces, el ayuntamiento, pues no supo negociar más o simplemente concedió la licencia de derribo y se hundió ese edificio y se construyó por lo que tenemos ahí detrás. Que incluso fue peor de lo que hay ahora mismo, porque se hizo en mármol negro brillante, el ayuntamiento denunció, se fue a juicio y, bueno, pues se consiguió cambiar el mármol negro por piedra blanca. Que incluso la sentencia del juzgado recoge que se lo calificaba a los jueces como adefensio nacional o alguna cosa así, el edificio. Bueno, todo esto está contado por Miguelito y también, pues, personajes muy característicos de aquí de la Plaza Altozano, como es el vendedor de cinto y la bicha de Balazote, que es algo entretenido no solo para adultos, sino también para más jóvenes y niños, ¿no?, para que conozcan la historia del Bacete. Sí, es una historia teatralizada, para que sea más amena, tanto a niños como a mayores, porque hay muchas personas mayores que no conocen la historia de esta plaza, que esta plaza en realidad era muy pequeñita, en el siglo XVI, hay un inforama que nos ha cedido gentilmente un maquetista de Albacete, José Carlos Molina, y ahí es donde se puede ver perfectamente cómo era la plaza. La Plaza Altozano comenzaba prácticamente a la altura de lo que es el Ayuntamiento Viejo. Entonces ya, pues, muera muy pequeñita. Por ejemplo, del convento, ¿existe algunos resquicios de lo que fue? Me estabas comentando fuera de cámara que, por ejemplo, en el refugio... En los refugios antiaéreos, los primeros ladrillos que hay, que son de color naranja, esos eran los antiguos, el antiguo cimiento de la iglesia. Que, por cierto, se pueden visitar los refugios antiaéreos, Tirecita y demás, o sea, Bacete o no, habrá lista de espera, evidentemente, como casi todo actualmente, pero se pueden visitar, bajar y son muy curiosos de ver, la verdad, de cómo se metía toda la gente ahí en ese espacio tan pequeñito, ¿no? No, pues era un refugio en que había como unas 300 personas, ¿eh? Estaba dirigido por un comisario político que era el que se encargaba de que no hubiera problemas para entrar ni para salir, sobre todo para salir antes de que sonara la sirena de desocupación, porque a veces la gente había que terminar el bombardeo y ya quería salir y luego venía otro avión más y entonces pillaba a la gente fuera de los refugios. Pero bueno, él sí tenía una capacidad importante. Hemos hablado, por ejemplo, del convento que ya no está, o de la iglesia, pero, por ejemplo, hay otros edificios que sí que permanecen casi intactos, como el Banco de España. El Banco de España, que se cerró hace unos años y que está ahí, pues a la espera de que el ayuntamiento le dé un uso. Se han buscado diferentes fórmulas y ninguna ha cuajado porque no tiene demasiado sentido todas las ocupaciones o pretendidas ocupaciones que se le ha querido dar. Sí, por ejemplo, el Museo del Circo, también se quería hacer una biblioteca y al final, entre una cosa y otra, y en que cuesta una barbaridad de dinero, pues está cerrado, continúa cerrado. Sí, sí, y yo creo que va a estar ahí durante muchos años, cerrado. Está el Gran Hotel, que también es como un emblema, ¿no? El Gran Hotel es otra de las joyas de la corona de, no solamente de Altozano, sino de Albacete. Es un edificio que ya tiene más de un siglo y es majestuoso y está muy bien conservado. O sea, ha ido, lógicamente, varias rehabilitaciones, pero está muy bien conservado y es muy bonito. Y justamente con lo que tenemos a la espalda nuestra, que es el antiguo ayuntamiento, que es la segunda ocupación que tiene el ayuntamiento. Primero estuvo en la Plaza Mayor y en el año 1879 se compró un caserón que había ahí, se llamaba la Casa Cortés, y se ha rehabilitado, ha tenido varias rehabilitaciones. La última más importante fue la del año 1967, que se le dio la forma que tiene ahora ahí. Al lado del Banco de España, que bueno, hay que verlo sí o sí, por lo menos la fachada, que es espectacular. Pues hay a Miguelito, Miguelito en la historia cuenta que es ese edificio moderno, ¿no? Que está al lado del Banco de España y le explican que ese edificio moderno, pues no era tal cual, ¿no? En su época, era un edificio más pequeño, de menos plantas y algo más característico de la época o más parecido a lo que podemos ver en la calle. Efectivamente, ahí había dos edificios. Uno era el edificio de Cruz Roja, que se edificó para ese edificio, lo que para que se quedó muy pequeño pronto y se trasladó a la sede actual en la calle San Antonio. Y otro edificio que era de un médico, el doctor García Reyes, un médico analista, que era un edificio precioso. Y pero también, pues llegó un momento que la piqueta, pues, actuó, hundieron esos dos edificios y se construyó este edificio, que para nada tiene que ver aquí en el Altozano, bajo mi punto de vista. Oye, también se hablan de personalidades. ¿Qué personalidades pasaron por aquí, por la Plaza Altozano, Miguel? Bueno, pues aquí estuvo Alfonso XII, Alfonso XIII, que vinieron a inaugurar lo que fue el agua potable en Albacete, con un encendido de la fuente que tenemos a nuestra espalda. Fue un simbólico, el encendido de esa fuente, y era el que hubiera agua corriente en las casas. Estuvo Alfonso XII, Alfonso XIII, vinieron los príncipes de España. Estuvo Franco, también, en el año 47, que tardó muchísimo tiempo en venir a Albacete, ¿no? Desde el año 39 hasta el 47, pues no vino por... porque para esto era una zona... Un poco avisada, podemos decirlo, de paso, ¿no? No sé, tampoco es como decirlo, pero bueno, que Franco no quiso tampoco venir aquí hasta una determinada época. Y esas son las personalidades que han ido pasando por aquí. Y ya para ir finalizando, ¿qué otra curiosidad, cuando la gente se pase por la Plaza Altozano y que pueda descubrir el Miguelito en el Altozano, tienes que saber sí o sí? Bueno, yo lo que sí les aconsejo es que pasen a visitar el Museo Municipal. Está abierto, yo creo que son los lunes que cierran, los demás días están abiertos. Se puede visitar prácticamente todo, porque es un museo, pero también tiene una bellísima escalinata para subir a la planta donde está el antiguo Salón de Plenos. Y es muy bonito. Yo creo que cualquier persona, tanto de Albacete como de fuera de Albacete, no se lo puede perder la visita a este edificio. Y Miguelito en el Altozano, que recuerdo que va a beneficio del Cotolengo, ¿dónde se puede comprar aquí en Albacete? El Cotolengo ahora mismo está a la venta en la librería popular y también, desde hoy, el gran hotel se ha ofrecido también a venderlo, básicamente a los clientes de él, que vienen de paso o vienen ahora, por ejemplo, si estamos enseguida en feria, pues estará el hotel lleno y también comprando este ejemplar, contribuye con el Cotolengo y puede dar una vueltecita a la plaza leyendo el libro. Miguel, pues muchísimas gracias, la verdad es que es para hacer turismo por Albacete mientras lees el libro, porque es muy fácil de leer, se ve muy rápido, hay fotografías que te descubren, rincones que de seguro no conocíais, hay maquetas, en fin, que vale la pena ir descubriendo, mientras lees el libro, ir descubriendo dándote un garbeo por la plaza Altozano. Muchísimas gracias, Miguel, Miguelito, bueno, no sé si tiene que ver con tu nombre o... Para poner Juanito o Manolito, pues ponemos Miguelito, ¿no? Bueno, así no os enfada a nadie. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Y ya sabéis, Miguelito en el Altozano lo podéis conseguir en el Gran Hotel y también en la librería popular de Albacete, va a beneficio del Cotolengo.